Jueves, 10 de la noche, taller abierto, pedalino, Fabi laburando. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas, ¿todo bien, Gus? ¿Todo bien? Bueno, hoy estamos acá, armando el Thunderbird, ya pintamos un montón de cosas. Le desaparecimos todo lo que era cromado, color aluminio, se lo volamos. Perdimos muchos tornillos. No, mentira, porque se van a pensar que trabajamos así, viste. Todo en bolsita, mira, todo con nombre. Todo con nombre y apellido. Por más que no volvamos a usar los tornillos que sacamos, está bueno saber de dónde eran para reemplazarlos y ya comprarlos de las mismas medidas y todo. Porque esos tornillos Torx no los vamos a volver a poner. Vamos a poner los Phillips que van, todos de la misma medida y todos nuevos para que quede bien. Estamos acá tarde, le vamos a dar un poco de vista al auto, le van a ver la cara y cómo quedaron las cositas que fuimos pintando. Acá tenemos un montón de piezas, todas las molduras. Eso era aluminio. Esto era color aluminio. La parrilla era de plástico cromada. La parrilla quedó tremenda. Le hicimos también una pieza que le faltaba acá, a esta serie de óptica, a este de aro. Le hicimos esta pieza a mano. Esto lo hicimos con fibra de vidrio y alambre. Y pasión. Y pasión. Muchas gracias. Esta era toda cromada, farolera. Esta era toda cromada. Ahora quedó mate. Tremenda que dice. Y bueno, ahora en un ratito... Y eso cómo lo pintás, porque eso es plástico, era plástico. Esto es plástico, le dimos como una especie de fondo que es también primer de Glashurit. Eso es un fondo fosfatizante. El 283-150 es un fondo fosfatizante que se utiliza generalmente para hacer un fondo como si fuera original. Un fondo fosfatizante. Una catafora. Siempre se puede aplicar sobre chapa viva o sobre aluminio galvanizado. Inclusive hasta cromado para poder pintar. Le da adherencia. Vas a tener adherencia a todo. Pero no te olvides que no se puede masillar sobre él. Pero sí, masillo debajo y puedo darle el fondo sobre él. Sin ningún tipo de problema. Y de esa manera voy a proteger todo. Pero vos, ponele, cuando decís sobre cromado para pintar por el tema de adherencia. ¿Qué se puede usar como si fuera un sealer? Exactamente. Lo que pasa es que vos tenés un cromado. Lo lijas bien. Ah. Y siempre, pero siempre tenés que lijar este producto. Ah, entonces no es como un sealer. ¿El sealer lo podés aplicar sobre el brillo? No, el sealer es para otra cosa. Eso es para el brillo. O sea, yo creo que a lo que voy que lo podés usar algo similar como para darle adherente a un cromado para no tener problema. Entonces vos podés aplicar esto sin ningún drama. Por ejemplo, en las molduras de aluminio anonizado que tenemos en los marcos, ¿podemos usar esto? Lo tendrías que usar, por lógica. Para que no tengas, después que vos lo lijas, le das esto, arriba podés aplicar lo que vos quieras. Lo que nosotros también tenemos es un aerosol o lata de litro, que es un adherente 93410, que se utiliza para todo lo que sea plástico. Generalmente para golpes, baguetas plásticas y todo ese tipo de material plástico. Es un adherente que es muy simple de utilizar. Es un aerosol, se bate por unos minutos, se da una mano húmeda o dos manitos húmedas y nada más. No se debe mojar, no se debe cargar. Es muy simple la aplicación y de esa manera tenemos la pieza lista para poder tener una buena adherencia para aplicar lo que quieran arriba, primer, color o lo que necesite ese trabajo. Tuvimos que matear, igualmente tuvimos que matear la pieza cromada y tuvimos que darle un fondo de glassurit que nos sirve como adherente y aparte lo usamos como primer porque también tiene cuerpo como para nivelar las rayas o la mordiente mecánica que nosotros le damos con la lija. Es un fondo, la verdad que muy bueno y nos garantiza de que no se va a despegar la pintura después. Y bueno, nada, tenemos los paragolpes, tenemos las molduras, nos falta pintar. Quiere constarse cómo queda. Acá se puede ver cómo queda. Sí, mucho no se puede ver, pero sí. Acá no se puede ver cómo queda. Y después, bueno, nos faltan nada más que algunos detalles de terminación como esto que decidimos no sacarlo del auto. Hay cositas que decidimos no sacarla para conservar capaz que los remaches originales y bueno, y no iba a cambiar mucho que lo saquemos o que lo dejemos. O sea, no iba a afectar en la terminación. Así que nada, ya en un ratito nada más le van a ver otra cara al tándar porque hace mucho que no se ve. Fabi, ¿perdimos muchas cosas o no? Acá estamos etiquetando todo para que no se pierda nada. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se desarma un auto completo? Se pone en bolsita. ¿Un año después lo volvés a armar? Se pone en bolsita, se guarda en una caja con los nombres, con los rotulados, pero bueno. ¿Puede fallar? Puede fallar. Hay mucho movimiento. Cuando se da mucho tiempo el auto en un taller que se mueve de un lado al otro. En muchos talleres. Los demás talleres perdieron todo. Claro. Acá solo perdemos algunas cosas. Acá solamente perdemos la dignidad. ¿Esa trompa de qué es, por ejemplo? ¿Eso es plástico? Esta trompa es de un... Es un plástico, sí. Es un polímero medio raro, como el paragolpe también, que es muy raro. O sea, la verdad que no... Y tiene 7000 tornillos todo, ¿no? Sí, todo. Tiene muchos tornillos. Muchos tornillos. ¿Y esa parte de nada? De Favre, ahora no va a tener tanto. Tenemos una nueva técnica. Y de eso descubriste que hay un montón de piezas que no hacen falta. Exactamente. Hay cosas al pedo, ¿no? Que ponen los... Esto, por ejemplo. Hay un montón de cositas que no se sabe... No, pero yo sí sé dónde son. ¡Ya! ¡No me preguntes ahora! No, no. No, no. Música ¿Qué pasó con la electricidad, Fabi? Fabi Ahora, ¿qué tal la...? ¿La rompiste? No, no No es que no es durace Me dijiste que estaba bien hecha, Luciano Ahí, ahí No 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 Esto también es un plástico re blando, ¿no? Es un plástico medio gomoso Eh... Ya tiene una forma Que medio como que no se puede, no se puede corregir Es un... Ya digo que es como medio gomoso Si le damos... Le damos temperatura lo podemos deformar más Es medio raro Música Ok, ok En la orejita Música 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 esta es la tornilla de adelante a ver, le bajamos un poquito el capó como lo cuidan igual es lo que gustan hay que regular, hay que bajarlo más hay que arreglarlo no, dejalo ahí no, pero está bueno que ya se vaya viendo algo de todo lo que estamos haciendo porque hace no sé cuántos programas que parece como que estamos dando vuelta y vuelta y vuelta creo que 67 ¿67 programas? no, pero está buenísimo no, la verdad que me está gustando en un momento medio como que medio como que no medio como que era chocante igual, o sea, estaba bueno el tema de que vos traes traes una nave espacial traes un camaro, traes un corvette algo así se cae un balde de pintura arriba del techo y queda lindo o sea, eso es dejar lindo esto me parece que es mucho más meritorio igual, o sea, estaría bueno que lo digan los demás va quedando tenemos una trompa tenemos una trompa vamos a ver cómo queda la cola lo raro es que me hace sombra el Peugeot atrás es como que le saca protagonismo no, es que Peugeot lo tenemos lo tenemos ¿sigue pendiente el desafío de Perazzi y Pedalino? lo tengo ya sí, igual yo no sé por qué todavía se llenó de tierras de tanto esperarlo pero ya se podría ir afeitando Perazzi igual a Perazzi lo queremos a Perazzi lo queremos mucho bueno lo tenemos que criticar porque nada porque se robó el programa el chabón o sea, salió ¿cuántos capítulos tiene Perazzi? Perazzi y estamos en el 67 y debe tener 65 y Perazzi masiva olvidate no, Perazzi está todo bien es un grosso bueno, vamos atrás vamos 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 bueno muy buenas para hoy podríamos preguntarle a la gente a ver que adivinen cuántos tornillos tiene el paragolpes cientos, ¿no? oh pero vos me dijiste que lo ibas a alivianar sí que me convenía por una cuestión de peso y eso por consecuencia llegó el alimento balanceado ahora sí, ahora ya está eso bueno, esto es todo lo que voy a comer hoy ¿estamos a dieta? estamos a dieta no sé si habrán visto los primeros capítulos y los últimos habrán visto cómo bajé considerablemente de peso ¿cuántos kilos? 7 kilos ¿de verdad? de verdad para mi estatura es un montón no sé si del otro lado se dan cuenta pero yo mido un metro ochenta y en un metro ochenta que es poco para mi estatura es un montón eso es una empanada de acelga de pollo salud por la etapa final del etapa final por la recta final ahora vamos a poner los faros traseros más que nada esto va a ser a modo de presentación porque están porque están falta pulirlos no quedan bien con y acá tiene rota una de las alas el pajarraco que se lo vamos a tener que hacer también de alguna manera y vamos a tener que reparar esta rotura que tiene acá estos faros también son una cosa impresionante hasta tiene la luz de patente acá en el faro mismo es muy lindo pero en este momento no están quedando acorde con el resto del auto así que los vamos a pulir bien y pintamos la incendia en negro y la incendia allá no tiene nada que hacer color cromo ya no le va a quedar nada a color cromo estamos pensando como hacer con las llaves pero bueno también las vamos a pintar vamos ¿qué hora es Fabi? la una ¿la una? si bueno igual es un día histórico después de 67 capítulos vuelve a estar parecido a como estaba en el 1 esperemos que no los hayamos aburrido sabemos que sí pero bueno muy feo ah bueno pero ya se va viendo ya pero se queda lindo cambió mucho el auto ese es gris no y todavía falta llanterío y falta llanterío de Rosmi 255-6015 atrás faltan la falta llanta falta el audio ahora está haciendo Willy falta bajarlo un poquito cuando tenga el tubo de GNC atrás va a bajar va a bajar un poco más así que no hay que levantarlo eso es para Ricky suspensión trabajo para Ricky a vos te quedan un par de cosas todavía a mí me quedan un par de cosas poner todas las babietas a la ventana todo eso después de mostrar eso nos faltan dos pasos más de pulido que los queremos hacer sin las molduras porque al estar pintada de un color satinado no las queremos manchar y tampoco las queremos encintar para arruinarlas con el pegamento de la cinta cuando terminemos esos dos pasos que faltan de pulido le vamos a poner todas las babietas y ya le vamos a regular capó le vamos a pulir los faros le vamos a hacer todos los últimos detallecitos para que se vaya a lo de Seba Perazzi ya terminado porque vamos a poner el pajarito acá pajarito negro, ¿no? queremos ver si el pajarito nuestro tiene tantas visitas como el pajarito de Perazzi satinado y si en vez de poner el pajarito ponemos ahí un colibrí le podríamos poner un colibrí, ¿eh? le vamos a mandar un saludo muy grande a un seguidor que me reconoció en San Clemente es la primera vez en mi vida que me pasa le mando un saludo, muchas gracias ¿cómo fue? yo estaba con mi nena más grande con Fiorella estaba comprando helado en San Clemente porque yo voy a estar de lugares así exóticos de alto nivel a mí me gusta el agua transparente y tibia y bueno, estaba en la ladería de San Clemente con Fiorella y cuando salgo me dicen ¿proyecto de Q? y le agarras y me dicen yo te sigo, yo lo sigo a ustedes y le agarras, bueno, muchas gracias le digo, ¿qué te parece el programa? no, muy bueno, muy bueno se explica todo me gusta mucho cómo explica Sebastián Perazzi me gusta mucho la mecánica, me dijo y bueno, ahí no le hablé más, me fui y listo, ya está dicen que te pagó el helado, ¿no? no, no, te pagó el helado hubiese estado bueno hoy, otra vez, nos salvó la portátil de Fabi un desastre, la luz pido disculpas por la luz de este capítulo mostró la lámpara de Postergate ¿viste? me la criticaste y mirá la terminaste usando todo el programa bueno, y lo último, Fabi ¿cómo seguimos con la electricidad? bokeaste un montón de cosas, pero no, 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 ahora tenemos que seguir sacar guardabarro hacer un agujero ahí para que pasen los cables eso ya lo dijiste en el capítulo anterior para que pase, pero, pará pero me armaron, me armaron todo no me sacaron el guardabarro me armaron todo el auto así que, pedalino y bueno, Fabi, hay gente que no espera que hagan todo por él me empezaron a desarmar mostraste la mecha copa que hiciste buscabas apurado, me dijiste la necesitabas urgente si, pero tardé un montón me mandaste esto solo yo necesitaba todo esto así que tuve que ingeniarme la encima con la mecha supervida que no había solamente comprándola si tuve que soldar una tuerca para poder meter Pepe Pepe me dio una mano ahí para eso, para hacer un agujero ahí y pasar los cables claro solamente el martes que viene lo vamos a hacer adiós muchachos nos vamos chau pedalino adiós gracias totales gracias